Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho mi hermano, maestra, no lo va a ser tú. Me gusta mucho.